... ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes, nuevamente en el aire con este compacto de noticias. 30 minutos con la información. Una de ellas tiene que ver con la muerte en las calles de la ciudad de Mar del Plata porque una joven de sólo 23 años de edad precisamente falleció luego de protagonizar un hecho de tránsito. Esto ocurrió el pasado fin de semana en la intersección de Gascón y Olazabal de nuestra ciudad. El hecho se produjo concretamente este fin de semana cuando una joven de 23 años que viajaba como acompañante en una motocicleta murió y el conductor resultó con algunas lesiones tras un choque con un automóvil que era manejado por un mayor de edad, al que le dio positivo el test de alcoholemia, al que fuera sometido. Fuentes policiales confirmaron que el case fatal se registró durante la madrugada del día domingo en la intersección de Olazabal y Gascón, donde una moto Yamaha en la que se movilizaba una pareja envistió un auto con cuatro ocupantes. Según se pudo conocer, la víctima presentaba golpes muy importantes en el cráneo y en el tórax. Ni ella ni su compañero llevaban casco, dice la información. Un equipo de asistencias médicas la atendió en el lugar y la trasladó en grave estado a Liga, donde murió poco después de la hora 17. Fuentes judiciales indicaron que la joven se llamaba Yamila Escalante, quien viajaba con ella también, tiene 23 años y quedó internado en el mismo establecimiento, aunque con heridas que no revisten peligro para su vida, se constataron fracturas por las que estaba siendo atendido. En cuanto al automóvil con el que impactó la moto, se pudo conocer que el conductor sometido al correspondiente examen tenía 0,37 gramos de alcohol en sangre, según señaló la justicia a través de la investigación que está a cargo del doctor Rodolfo Moure. Volviendo a la realidad de los números, desde consumidores argentinos, esta ONG da cuenta que una familia tipo en la República Argentina está necesitando un ingreso de aproximadamente 62.000 pesos mensuales para no caer bajo la línea de la pobreza. Tenemos en esta oportunidad el testimonio de Sergio Procelli, de esta ONG, que esto nos decía. El informe está referido al mes de julio, todavía no está aplicado la devaluación de agosto y nos da que alrededor de 62.400 pesos una familia, dos adultos, dos menores, necesita para mantenerse en clase media, digamos. Esto es un poco para contrarrestar, o para comparar, mejor dicho, esta situación de cuánto necesita una familia para no caer en la pobreza o para no caer en la indigencia. Nosotros lo que hacemos es cuánto necesita una familia hoy para vivir dignamente con los bienes y servicios que a nivel mundial se consideran clase media. Es una cifra alta. Obviamente mucha gente dice, yo estoy en clase media y no gano eso. Y la verdad es que, bueno, nos estamos cayendo un poquito todos de esa categoría o nos movilizamos dentro de la categoría, ¿no? De clase media, media, clase media, baja. ¿Cómo se dividen esos 62.000 pesos? En este trabajo lo que hacemos es tomar, bueno, lo que es consumo de canasta básica, alimentos y productos de estocador y limpieza, que son los que normalmente se toman como canasta básica. Bueno, le agregamos lo que tiene que ver con transporte, en ese caso, bueno, tomar un taxi, un colectivo, tener un vehículo, pagar patente, pagar el combustible de ese vehículo, pagar el seguro, tener, si, bueno, tenemos una propiedad, la propiedad se alquila, con uno pagando también los servicios de esa propiedad, gas, electricidad, algunos impuestos, las expensas, y después también lo que tiene que ver también con tener internet, tener celular y pagar una prepaga y los chicos se toman dos menores, uno en edad de secundario, otro de primario, pagar una escuela promedio, bueno, algunos medicamentos y, bueno, más o menos esos son los rubros, no creo que no estoy olvidándome de ninguno más, básicamente son esos y esos son los valores que nos da. Comparado a julio del año anterior, ¿en cuánto ha aumentado esta canasta? Sí, en el año anterior no retengo ahora el precio, pero sí, la verdad que muchísimo, creo que andábamos alrededor de los 40 y pico mil, así que muchísimo lo que se ha hablado, y sobre todo, cuando uno lo compara con los ingresos, más allá de comparar anual, cuando uno lo compara con los ingresos o cuando, ni hablar de jubilaciones, creo que es un número al cual está muy por debajo de los promedios de sueldos, aún los dos adultos trabajando es muy difícil llevar esa suma, y, bueno, también explica por qué la gente está dejando de consumir y por qué hay un nivel de endeudamiento muy grande también. Bien, a propósito del costo de vida, también del kit en esta oportunidad del IVA a algunos productos de la canasta básica en la República Argentina, también desde consumidores dan cuenta que se ha hecho un pedido al gobierno para que se haga extensivo este quite del IVA al resto de los productos de la canasta básica. Tenemos más detalles. Esto fue en Capital Federal, no tuvo una reunión, no tuvimos más de 20 asociaciones, presentamos una nota pidiendo, bueno, viendo que estaba bien lo del IVA, pero que no alcanzaba, que necesitaban unas políticas más integrales, más estructurales, y que después, bueno, el IVA alcance a los 40 productos de la canasta básica, no alcanzan con estos, y lo otro es que se ponga en marcha el observatorio de precios, es una ley del año 2014, que lo que establece es tratar de ver todo el precio, digamos, desde el productor hasta cuando llega a la góndola o llega al pequeño comercio, ver cuál es el costo real, porque si no, no hay forma de controlarlo. Si uno le descuenta el IVA a un producto, necesita saber cuánto es el costo de ese producto, y si ese costo sigue aumentando, obviamente vamos a seguir pagando caro algo que no sabemos. Siempre está esta discusión, ¿no?, de por qué al productor le pagan tanto, y después cuando lo compramos, bueno, la ley esta lo que tiende es a verificar esto, ver dónde están los problemas, ver si es el productor el que tiene algún inconveniente, si es el dólar el que está influyendo o no. Bueno, todas estas dudas que siempre tenemos, y que a veces son conjeturas, se resolverían poniendo en marcha esta ley, que este gobierno reglamentó y que a su vez puso en funcionamiento con las personas que lo deberían integrar a este observatorio, pero nunca se puso en marcha el funcionamiento total de esto. Desde que se anunció por parte del gobierno los productos sin IVA y buscarlos en góndola, uno no puede determinar ahora el precio máximo, ¿no?, de un producto y la verdad que desconoce de esto. Sí, tenemos hoy una dispersión de precios. Mira, por tomarte un precio, la leche, por ejemplo, que es un precio que todos tenemos claro, o es el que más consumimos, tenés un precio de precio esencial, otro precio de precio cuidado, que arranca entre los 35, 37 pesos, vas a tener algunos de 42, uno de 50 horas sin IVA, y después tenés 55, 60. El mismo producto básicamente, que no hay diferencias de calidad, es muy, muy sutile, pero va a ser alguna diferencia de marca, pero casi el 100% de diferencia en el mismo producto, y todos con diferentes medidas del gobierno, no tiene que ver con esto, con precios de mercado, el mismo producto, con diferentes aplicaciones, y bueno, esto creo que lleva a un descontrol, la dispersión, que es muy difícil a la hora después de controlar si el IVA está aplicado o no, con esta dispersión es muy difícil. Vamos a seguir un poco más con el tema de los precios, y vía internet, la versión digital del diario La Capital da cuenta, que la inflación también ha llegado a los servicios fúnebres, dice la noticia, algunos materiales que requieren los ataúdes, son importados, cotizan en dólares, y aumentaron un 12% en las últimas semanas, en Mar del Plata, un velatorio con lo básico, cuesta por lo menos unos 20 mil pesos, dice la información. Vamos a más cuestiones que tienen que ver con los aumentos, lamentablemente, registrados en los últimos días, desde la semana pasada, desde los primeros días de la semana pasada, la carne ha aumentado el precio en aproximadamente un 20%, los cortes están saliendo entre 35 y 40 pesos más caros por kilo, dice la información, aumentó el precio de la carne, y lógicamente descendió de manera muy notable, la venta de la misma. Luego del incremento del dólar, el precio de la carne vacuna subió entre un 12 y un 15%, fundamentalmente en las carnicerías. La carne muchas veces continúa la escalada del tipo de cambio, si bien la exportación trabaja en dólares, el mercado doméstico siempre que el dólar se devalúa, trata de incrementar, empieza a haber falta de hacienda en los mercados, empieza a haber reducciones de faena, y eso hace que el valor de la carne se incremente. Fundamentalmente reitero porque las variables económicas se alteran, y todos los servicios, todos los alimentos, toda la situación de un país trata de adecuarse a las nuevas situaciones. Cuando estamos hablando obviamente de carne, estamos hablando de carne de vaca, ¿no? ¿Esto también se puede generar en otro sector, o es solamente el rubro carne bovina? No, yo creo que es similar en todos los alimentos. La realidad hoy, ¿cómo está entonces en líneas generales, teniendo en cuenta todo lo que pasó, qué evaluación hacen ustedes respecto del sector? Hacemos una evaluación que se están empezando a acomodar, ¿no? Las variables macroeconómicas y las variables cambiarias y financieras, eso significa y deriva en que también se van a acomodar el tema de los precios de los alimentos. Reitero, vemos un incremento en el precio de la carne vacuna, mucho más significativo en las carnicerías que en los supermercados, en donde hay promociones, hay ofertas, porque el gran volumen exportador de Argentina permite que otros cortes que no se exportan se puedan volcar al mercado doméstico a precio más accesible. Entonces, en ese marco y a modo de conclusión, reitero, hay un incremento del 2 al 15% en carnicerías, que no sabemos si el público lo va a convalidar, y hay incrementos, pero mucho más moderado, con grandes posibilidades de ofertas en las cadenas de supermercados. Vamos a cambiar de tema, vamos a escuchar a los barrios de la ciudad de Mar del Plata, un equipo de Canal 2 Noticias, junto a Ángela Damboriana, estuvo en la zona de Faro Norte, allí, bueno, concretamente, los vecinos están muy disconformes por el estado de las calles. Vamos a particularmente individualizar una calle, Isla de Cerdeña, en esta oportunidad, donde su estado realmente es intransitable. Ustedes van a ver cómo se presenta esta calzada, concretamente, ahora en las imágenes que vamos a emitir en la nota que viene. Que dicen los vecinos, en este caso, que las máquinas están trabajando muy cerquita, allí por la zona de Mario Bravo, pero que ya han habido varios accidentes, precisamente, en esta calle aludida. Tenemos más detalles. Bueno, el problema es regular. Casi todos los años pasa lo mismo. Se hace un arreglo que es superfluo, que se hace por arriba, así con una especie de engranzado muy liviano, que a la primera o segunda lluvia se barre. Y, bueno, queda el estado que van a ver, que es imposible transitar, es imposible salir. Tenemos una vecina discapacitada que tiene que hacer unos ejercicios en piletas y es casi imposible que salga también. En esta calle, en este lugar donde van a ver ahora, el otro día un chico en bicicleta, a la noche se lastimó todo por el estado de la calle. La gente mayor también no puede pasar. Anoche había una persona mayor que venía caminando y le tuve que alumbrar yo con el auto, porque casi se cae también por el estado de la calle. Y después es imposible salir del barrio. Por todos lados hay lugares así, en este estado, por donde no se puede salir. Y, bueno, destrucción del auto, por supuesto, un montón de problemas que sufrimos los vecinos, que pagamos los impuestos, que precisamos los servicios que nos tienen que brindar. ¿Hace cuánto que están con este reclamo? Y el reclamo es recurrente. Digamos que cada dos años hacemos un reclamo porque vuelve la calle a ponerse en ese estado, por el hecho de que los arreglos son así superficiales. Un arreglo profundo es hacer un engranzado como la gente, pisarlo bien, hacerlo como corresponde. Estas calles tienen mucho declive hacia el mar y eso produce esta erosión que van a ver. Así que, bueno, eso es una constante y necesitamos ser... Las máquinas están acá porque están haciendo el ensanchamiento de la avenida Mario Bravo y están acá hace como tres meses. De las 24 horas hay 12 horas o más que están paradas, que podrían utilizarlas como para hacer arreglos, por lo menos en el barrio. Y es una cosa que no se entiende. ¿Por qué pasa esto? Que no se puede poner, aunque sea cuatro horas, a arreglar algunas calles. A la actualidad informativa desde Canal 2 Noticias para todos ustedes, vamos con un pedido de paradero en esta oportunidad. Se trata de una bebita, Alma Aymara Mesa es su nombre, que tiene solamente 11 meses de edad y que el día 11 de agosto su madre la llevó de su hogar paterno. Tenemos el testimonio de la doctora Silvina Friedenberg. Esto nos decía. Por una orden de disposición del juzgado de familia número 5 de Mar del Plata, a cargo de la doctora Obrigado, se está buscando el paradero de Alma Aymara Mesa, una bebé de menos de un año de edad, cumple un año el 25 de agosto, quien desde el pasado 11 de agosto se encuentra en paradero desconocido. ¿En qué circunstancias se va de la casa y con quién? Alma es hija de un matrimonio joven, una madre menor de edad, de 17 años, un padre de 21 años, a quien yo represento. Yo represento a Nicolás Mesa, que es el papá de Alma Aymara. Y ellos convivían en el domicilio de la familia paterna de Alma, o sea, en la casa de los abuelos paternos, con Nicolás y con su mamá. La pareja parental tiene una discusión, la mamá de la nena se va de la casa, pero deja a Alma al cuidado de sus abuelos paternos y de su papá. Y el día 11 va a buscarla, se la lleva y ya no volvieron a verla, el día 11 de agosto. ¿Ella tenía otro domicilio? Ella tenía una mala relación con su familia de origen, de hecho existe una restricción de acercamiento por orden de la doctora obligada en un expediente de violencia familiar, según la cual los abuelos maternos de Alma, o sea, los padres de su madre, no podrían acercarse a la bebé, ni tampoco a Nicolás Mesa, el papá de Alma. Y de esta situación conflictiva surge que la mamá de Alma no podría volver a la casa de sus padres, por eso ella durante el embarazo y hasta que se retiró, vivió en el domicilio de la familia Mesa, o sea, la casa de Nicolás y sus padres. ¿Dónde se inició la búsqueda? La búsqueda se hace en Mar del Plata, ella habría pedido a una amiga, o por lo menos una amiga, que no voy a mencionar públicamente porque es una cuestión que está en el expediente, pero le habría dicho a una amiga que le avisara que se iba a ir a Nicolás, al padre de Alma, y esta persona llamó al domicilio paterno, al domicilio de la familia Mesa, para avisar que la mamá de Alma se iba a ir con la niña y que no la buscaran. Para aquellos que puedan ver las imágenes, las fotos de Alma, ¿dónde se pueden contactar? El contacto es con el juzgado de familia número 5 de Mar del Plata, el teléfono es 474-9807, ese es un teléfono que funciona las 24 horas y está habilitada la guardia, y lo que pedimos es precisamente eso, por eso esta exhibición, porque autorizada por la doctora obligada, dada la urgencia y la situación de vulnerabilidad, es que podemos publicar estas imágenes para que aquel que la vea y la reconozca comunique al juzgado dónde la ha visto para que pueda ser restablecida al hogar paterno donde siempre ha vivido y están esperándola para ocuparse de ella. Bien, ahí estaba este pedido de paradero entonces en esta oportunidad por esta bebita, se trata de Alma Aymara Mesa, tiene solamente 11 meses de edad, fue llevada por su mamá el día 11 de agosto de su hogar paterno, y cualquier información la puede suministrar al juzgado de familia número 5 de la ciudad de Mar del Plata, cuyo teléfono es el 474-9807, repito, juzgado de familia número 5 de Mar del Plata, teléfono 474-9807, de acuerdo a lo que dice en este caso la doctora que habló recién con la autorización de la jueza del caso. Vamos con otros dos temas que tienen que ver con un pedido de informes por parte del concejal Tarifa Arenas por el Estado que presenta, o por el mantenimiento, mejor dicho, del estadio José María Minela de la ciudad de Mar del Plata. Se dice, por ejemplo, que el ascensor no funciona desde hace 3 años. Tenemos más detalles. No, tal cual, nuestro pedido parte de una noticia que nos llegó, en la cual uno de los vecinos nuestros, Juan Ritchie, fue invitado, acreditado como prensa para ver el partido de Alvarado y poder hacer las notas pertinentes y esas cuestiones. Ahora, cuando él quiso realizar la tarea que cualquier otro periodista pudiera realizar, se encontró que no podía utilizar el ascensor, con lo cual no podía desplazarse, con lo cual no podía trasladarse para hacer las notas correspondientes y eso genera que nos veamos ante una situación que no puede ser. En los tiempos que hoy corren, deberíamos tener que garantizar la accesibilidad para todas las personas y cualquier persona que quiera hacer la tarea que pretende realizar, la puede realizar sin ningún inconveniente. Ese es el puntapié inicial que nosotros queremos resolver y noticiamos que el ascensor del estadio hace más de 3 años que no funciona. Es una situación que tiene que resolverse a la brevedad, a lo cual se complementa con otros pedidos de informe que nosotros ya hemos hecho en otro momento que tiene que ver con el mantenimiento general de los escenarios deportivos y principalmente lo que tiene que ver con el estadio de José María Minela, tanto de los techos, las escalinatas, cuestiones que necesariamente tienen que resolver eso, porque si no pareciera, como dice en la carta que nos llegó a nosotros, que se cuidan o se pintan o se limpian para cuando vienen los equipos de otras ciudades, pero cuando tienen que jugar los equipos de Mar del Plata o cuando tienen que ir a disfrutar los vecinos de Mar del Plata, no están en las condiciones que debieran estar. ¿A ustedes le consta que hay un mantenimiento, por ejemplo, de este escenario deportivo? No, no nos consta, de hecho son distintos los pedidos que se han hecho en torno a este tema varias veces, no solo desde el bloque de Unidad Ciudadana, sino que también desde otro bloque donde se pide exactamente lo mismo. Mantenimiento y en la última etapa incluso nosotros hemos pedido un plan de trabajo de todos los escenarios. Nos recordemos hace poquito también que fue noticia a la pileta cubierta donde se cayó una parte de la calefacción, que no tuvimos que lamentar ninguna tragedia, afortunadamente, pero podría haber ocurrido porque los chicos entrenan cotidianamente en ese lugar. Entonces, no queremos que nos pase en el Estadio José María Menina lo mismo. Queremos que se ponga en funcionamiento ese ascensor y que se haga un relevamiento del Estado General de las instalaciones para poder mantener las condiciones. Y se ha organizado últimamente y constituido un foro de educación para la educación en una escuela de bienestar, así denominado. Es organizado todo esto por la División de Extensión de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Más detalles en esta nota. Estamos avanzando hacia la constitución de un foro de educadores para una escuela de bienestar. Consideramos que actualmente en las instituciones educativas crece el desaliento, el desánimo, el malestar por una conflictiva social que emerge a partir de lo que ocurre sobre las comunidades y en los barrios y qué impacta sobre el trabajo de los docentes, obviamente sobre los jóvenes, los niños, todos los que diariamente habitan las instituciones educativas. Entonces, desde el proyecto de extensión de la Facultad de Psicología, que es acompañamiento institucional a escuelas, es que se nos ocurrió ir convocando a constituir un foro. La idea del foro es una forma de asamblea, de espacio abierto, donde ya el eje no estará puesto en el proyecto de extensión, sino en lo que los asistentes al foro quieren que se haga. En ese marco estamos convocando, hicimos la primera reunión constitutiva para avanzar en el foro, que se denomina Foro de Educadores para una Escuela de Bienestar. Así que estamos programando ya tres actividades que no las podemos ahora decir porque nos gustaría decirlas concretamente con fechas, lugares y horarios, pero en particular estamos viendo la proyección de una película que se acaba de estrenar en Buenos Aires recientemente, que es La Escuela contra el Margen, que hemos contactado ya los directores para que vengan aquí a la ciudad de Mar del Plata. Y también estamos pensando un par de talleres para el abordaje de la problemática social. Estos talleres trabajados desde los docentes de la Facultad de Psicología que integran el proyecto y el aporte de los que se están arrimando al foro, creemos que va a servir como encuentro y como un lugar para que vayamos construyendo algunas herramientas. ¿La idea es que los docentes puedan contar también su experiencia en territorio? Sí, obviamente. No hay manera de construir herramientas que no sea a partir de las propias vivencias. y a partir de la resignificación de las mismas y de todo lo que los docentes han vivenciado y han aprendido. O sea, el aprendizaje no puede remitirse a un espacio áulico que ocurrió allá lejos y hace tiempo o hace un mes. En realidad el aprendizaje es la resignificación de lo que uno ha leído, lo que uno ha aprendido y lo que uno va vivenciando. Entonces, en el dispositivo nuestro, obviamente que tiene un lugar importantísimo lo que los docentes cuentan con sus palabras y con sus cuerpos. Porque también tratamos de incluir generalmente en nuestros espacios las técnicas psicodramáticas. Porque nos parece que nuestros cuerpos dicen muchas cosas que a veces a las cuales todavía no podemos llegar con la palabra. Dialogamos con un representante de una agrupación que realiza carreras en la zona de Punta Mogotes, pero con autitos a escala, que representan lógicamente autos del TC, del turismo carretera. ¿Están invitando a aquellos que se quieran sumar precisamente a este tipo de cuestiones? A través de la siguiente nota tenemos más detalles. El Club Automodelista Mar del Plata es una institución que ya tiene varios años. Es un club de amigos que nos juntamos para jugar, para correr carreras con los autitos. Lo hacemos, parece una parodia de una carrera de autos de verdad, de turismo carretera. Nos divertimos mucho. Es competitivo, pero también es más amistoso. Nos damos una mano entre todos. Nosotros colaboramos siempre con la gente nueva que se quiere incorporar. En este caso, gracias a ustedes, queremos dar difusión para que la gente se venga, porque hay mucha gente que va a ver las carreras, por ahí no se anima a preguntar, ¿viste? Nosotros queremos que la gente venga, que se anime, que se junte con nosotros. Nosotros le podemos facilitar la forma de comprar autos, de pagarlos inclusive por ahí en un par de veces. Y bueno, es un hobby muy divertido. ¿Dónde lo desarrollan? Y lo desarrollamos mayormente en el invierno, acá en el balneario 8 de Punta Mogot, desde el automóvil club argentino, donde está la pista. Y después tenemos en el verano una pista en Miramar, en el Aeroclub, que la utilizamos, que es muy linda, y es como más íntima, ¿viste? Como hay menos público, digamos. Así que bueno, esos son los lugares donde corremos habitualmente. ¿Las próximas carreras, como para aquellos que quieran sumarse? Y ahora tenemos fecha, bueno, el 8 de septiembre y el 29 de septiembre, las próximas dos fechas. Ángel, bueno, ¿cómo es participar y jugar a la vez también, competir y jugar? Y es un hobby lindo. Participar, bueno, obviamente tenés que tener tu vehículo, cada uno durante la semana, por ahí lo vas preparando, lo alineás, preparás el motor, y después, bueno, lo tirás a la pista y, bueno, ves lo que pasa. ¿Son los que más se enganchan cuando los ven a ustedes correr? ¿Los padres? ¿Los hijos? No, todos. La verdad que es muy lindo también verlos y es un hobby de amigos, o sea, son todos, cualquiera que necesita, te pasa algo en la carrera, te ayudan, es muy colaborativo todo. La verdad se pasa, dura todo el domingo prácticamente la carrera, porque arrancamos a las 9 de la mañana y terminamos entre las 4 y las 5 y todo el día arriba del autito. Si bien son chiquitos, corren a gran velocidad. Sí, levantan cerca de los 100 kilómetros los autos, hay una categoría que está limitada a 65 y después están unos chiquitos que andan a 80 kilómetros, más o menos. Otro de los temas, la preocupación por parte de los trabajadores estatales en esta oportunidad, bueno, por la falta de personal. En algunos de los centros para la atención de personas con adicciones, dicen que si sigue sumándose precisamente este tipo de cuestiones, no se van a poder acceder a la atención de las distintas demandas. Tenemos más detalles. Bueno, la verdad que tanto el CPA como la comunidad terapéutica de Chapalmará vienen sufriendo de hace años el abandono de parte del Estado provincial, en particular de esta gestión, que no ha dado respuesta a ninguno de los reclamos que hemos hecho desde ATE y junto a los trabajadores y las trabajadoras del sector, generando no sólo condiciones de insalubridad para el desarrollo de la tarea de nuestros compañeros y compañeras, sino también repercutiendo en lo que es la atención y la calidad de la atención que merecen los pacientes que se acercan a estos dispositivos de salud a recibir un tratamiento. En el caso del CPA, los turnos de admisión, es decir, para que ingresen nuevos pacientes, están teniendo una demora de 30 días desde que se solicitan hasta que se pueda realizar la primera entrevista. Esto, en una patología tan compleja como es la del consumo problemático de sustancias, hace que el tratamiento muchas veces se vea dificultoso, donde se pongan trabas, donde no se genere la confianza entre el equipo y el paciente. En el caso de la comunidad terapéutica, donde hay pacientes internados, hay muchas guardias donde ni siquiera se puede cubrir el mínimo de dos operadores por guardia, con lo cual una sola persona queda a cargo de los pacientes que estén internados y que ante cualquier situación que pueda surgir, realmente hace muy complicado que se pueda intervenir de manera adecuada. ¿Un operador para cuántas personas? Para cuatro, tres, cinco, depende del caso. Por eso es que desde la Asociación de Trabajadores del Estado, junto con los trabajadores y las trabajadoras del sector, hemos decidido no permitir que ingresen más pacientes, sí continuar con aquellos que están en tratamiento, pero no permitir que ingresen más pacientes ni dar turnos de admisión en el CPA. El tiempo para Mar del Plata y la zona con la información suministrada desde el Servicio Meteorológico Nacional, 21 de máxima para el día de hoy, cielo parcialmente nublado o nublado, vientos moderados a regulares del sector noreste. Para mañana martes se anticipa una mínima de 10, una máxima de 22. El día miércoles tendremos una mínima de 17 grados y una máxima de 25 grados. Mañana se anticipan lluvias para mañana martes y calor, por supuesto, como ven en pantalla, el graf respecto de la máxima que rondará los 25 grados con cielo cubierto. El jueves hay un leve descenso de la temperatura en unos 9 grados, 7 la mínima, 16 la máxima. Gracias por habernos acompañado. Nos vamos para reencontrarnos con la tercera edición de Noticias luego a partir de la hora 19. Gracias nuevamente. Será si Dios quiere a cantar. Gracias.